La historia inicia con una cámara que puede fotografiar el último momento que desea recordar un muerto, pero para poder acceder a esta fotografía, el fallecido debe pasar por un laberinto hostil del inframundo. Sin embargo, muchas almas e incluso humanos intentan robar esta cámara, ya que puede revivir a un muerto. Así vemos que un humano es quien roba la cámara para salvar la vida de su hijo, quien está enfermo. Sin embargo, lo que no se esperaba era que la cámara tenía un guardián del inframundo, el cual detuvo el tiempo para atraparlo. Así, el hombre solo le queda suplicar por clemencia y pedir que cure a su hijo, incluso si lo deja vivir hasta los 35 años. Debido a esto, el guardián tiene la clemencia y dice que lo curará, pero su hijo, al igual que todas sus generaciones, solo vivirán hasta los 35 años y después él vendrá por sus almas. Es así como generación tras generación, los hombres de la familia mueren a los 35 años. De esta forma, presentamos a nuestro protagonista, el último de la generación, él es Seo Ji-yong, quien acaba de perder a su padre debido a esta maldición. Además, él logra ver fantasmas desde niño, y muchos de ellos lo buscan ya que su familia tiene la cámara del inframundo. A causa de esto, su tío es quien lo protege y cuida. Sin embargo, un día, su tío también desaparece a los 35 años, por lo que él hereda el negocio familiar que dejaron junto a la cámara, es decir, un estudio fotográfico que ayuda a los muertos a capturar el último momento que desean ver antes de ir al inframundo. Además, esto permite que el familiar con quien se tome la foto pueda verlos por última vez. Ya en la actualidad, él es un adulto, y lo llaman señor Seo. Asimismo, vemos que le quedan 104 días para cumplir los 35 años. Ahora presentaremos a sus dos empleados fantasmales. Por un lado, el subdirector Go, quien le ayuda a conseguir clientes fantasmas. Por otro lado, a Baek, quien se encarga de protegerlo de los malos espíritus gracias a sus poderes. Aunque la visitante de hoy es una mujer que nunca pudo casarse. A causa de ello, trata de tomarse una foto de bodas con el señor Seo e incluso lo besa a la fuerza. Pero ante su negativa, ella ocasiona un completo caos en el estudio y lo deja en cenizas. Así, todo el equipo fantasmal debe mudarse. Debido a ello, el señor Seo va a conseguir un nuevo lugar para el estudio. Pero este local es en un edificio embrujado, en donde hay muchas almas que penan. Por lo que al señor Seo solo le queda huir y va por el ascensor. Pero de repente, en ese mismo, se encuentra el fantasma de un trabajador desempleado. Es así que el ascensor se desploma y él está en problemas. Sin embargo, de repente, la puerta del ascensor se detiene. Y ahí se encuentra con una chica, a quien el fantasma quiere hacerle daño. Pero no pudo hacerlo y sale volando. Es decir, esta chica tiene poderes fantasmales. Aquí, él le pregunta quién es y cómo hizo eso. Pero la chica está apresurada y solo se va, ya que tiene una entrevista de trabajo. Por cierto, ella es la abogada Hank. Una mujer desempleada por tres años a causa de que un fiscal poderoso la despidió. Y desde ese entonces, nadie la contrata. Asimismo, ella vive en la azotea de su abuela. Pero su abuela la corre a menudo, ya que no paga la renta y quiere que su nieta consiga empleo. Ya cuando iba a su entrevista, ella no entra, ya que recibe un caso en donde culpan a una señora de acabar con la vida de su esposo paralítico. Por otro lado, el señor Seo logra salir del edificio y habla con el fantasma que le aturdió. Incluso le da de comer. Ahí, la abuela escucha que el señor Seo está buscando un lugar para alquilar. De esa forma, la abuela dice que tiene un lugar perfecto para él. Así, decide alquilarle el primer piso de su casa e incluso la azotea en donde vive su nieta. Mientras tanto, la abogada Hank habla con la señora que mató a su esposo paralítico. Por un lado, la abogada dice que está segura de que no lo mató. Pero la esposa dice que sí lo hizo y lo hizo porque estaba enojada con él, ya que había dado toda su juventud y fuerzas en cuidarlo. Asimismo, él solo le dejaba más cuentas que pagar en el hospital y en el banco. Todo era tan frustrante y por eso lo hizo. Esto impacta a la abogada, pero aún cree que hay algo más detrás de eso. Mientras tanto, el señor Seo ya se había mudado a la tienda de la abuela. Así comienza a ordenar todo, para aperturar el estudio, el cual se llama Midnight Studio. Ya que es un estudio fotográfico que solo abre a mitad de la noche. Y el fotógrafo es el señor Seo, pues es el único que puede abrir la puerta entre los vivos y los muertos. Asimismo, el muerto que llega al estudio para la foto solo puede quedarse por tres días. Más tarde llega el primer visitante, un señor que atravesó por el laberinto del inframundo para poder tomarse la foto. Pero el señor solo dice que quiere que liberen a su esposa, quien está en la cárcel debido a su culpa. Es decir, él es el hombre paralítico que falleció recientemente. Ahí, el esposo dice que su esposa no lo mató y algo más sucedió, pero no lo recuerda. Debido a ello, el señor Seo decide disfrazarse de abogado e ir a ayudar a la esposa. Además, el subdirector Goh posee a uno de los comisarios para poder ver a la señora. Pero en su habitación hay más fantasmas aterradores, por lo que Baek demuestra sus poderes y habilidades fantasmales haciendo que ellos huyan. Ahí, el señor Seo dice que ella no mató a su esposo, pues su esposo se lo dijo. Además, menciona que ella primero intentó ahogarlo con la almohada, pero no pudo hacerlo, ya que amaba a su esposo. Así, ella solo huyó debido a la culpa. Sin embargo, su esposo estaba despierto y solo estaba llorando, pero de repente, después de un momento, su esposo murió naturalmente. Ahí, él le dice a la señora que su mismo esposo habló con él, y no le importa si lo intentó matar, pues quiere volver a verla y tomarse una foto con ella. Esto conmociona a la esposa y solo llora porque cree que él está mintiendo. Ahora, para que le crea, dice el plato preferido de su esposo y le da la dirección del estudio, diciéndole que solo tiene una oportunidad para volver a verlo. Al escuchar todo esto, la señora rompe en llanto. Luego de esto, la señora habla con la abogada, revelándole que intentó matar a su esposo, ya que unos usureros los acosaban. Pero sobre todo porque veía que su esposo sufría debido a su parálisis. Así, planeó acabar con la vida de su esposo y después suicidarse, ya que así, ambos no sentirían dolor y serían libres. Con esta declaración, ella logra salir de la comisaría y va al estudio, en donde la esperaban con una mesa y dos sillas. Las velas se encendían y el fotógrafo tomaba la primera foto, en donde ella puede ver a su esposo, quien puede caminar. Así, ella se disculpa y lo abraza. Ella rompe en llanto y le dice que estaba realmente cansada, pero su esposo le dice que no se preocupe, ya que lo entiende. De esa forma, Baeck les trae una deliciosa comida. Es así que ambos comen juntos como lo hacían en el pasado, antes del accidente de su esposo. De esta forma, ambos se perdonan y se toman la última foto, en donde deben despedirse. Su esposo le agradece porque gracias a ella, fue feliz hasta el último día de su vida. Así, vemos como ella, antes de ser arrestada, cubrió los pies de su esposo con calcetines nuevos, ya que sabía que él se avergonzaba de que sus pies estaban bien desgastados por tanto trabajar. De esta forma, el fotógrafo dice que es hora de irse. Ahora, poco a poco, el esposo desaparece y ambos dicen que se aman y amarán siempre. Justo en ese momento, la puerta de los muertos se cierra y la esposa recibe como regalo la última fotografía con su esposo. Por otro lado, la abogada Hank llega a casa, pero descubre que la abuela la desalojó e incluso hay alguien viviendo en el primer piso. Debido a esto, decide entrar al estudio y logra abrir la puerta, algo realmente extraño ya que solo el fotógrafo es capaz de esto. Al entrar, ella queda maravillada con todos los paisajes y cuartos mágicos del estudio. De repente, ella se encuentra con el señor Seo, quien le pregunta si acaso es un fantasma, ya que solo los muertos pueden entrar al estudio. Al instante, el señor Seo nota que ella es humana. Es así que la bota del estudio y además vuelve a botarla del apartamento, ya que dijo que alguien estúpido se mudó a la azotea, es decir, él mismo. Al día siguiente, el señor Seo intenta dormir, pues su trabajo siempre es en la noche, pero la abogada dice que lo demandará por haberla desalojado de esa forma. Sin embargo, la abuela llega y defiende a su inquilino, diciendo que su nieta es desempleada y que lo hizo para que busque trabajo. Mientras tanto, el subdirector Go está aprendiendo a besar, viendo un keydrama, pero de repente la señal se va y todos los objetos comienzan a moverse, es decir, hay un nuevo visitante, y se trataba de un niño, un niño fantasma, a quien le gusta jugar atemorizando a los demás, y hace que el subdirector Go huya por toda la casa. Es así como el señor Seo lo calma. Luego de esto, el señor Seo se entera de que el niño murió por un accidente de tránsito, debido a que un borracho lo atropelló, pero a causa de que era huérfano y solo tenía 7 años, nadie buscó justicia por él. De esta forma, el señor Seo le pregunta al niño qué es lo que tanto añora, o a quién quisiera ver por última vez, a lo que el niño dice que quiere un juguete, la espada exorcista Birjón, edición limitada. Es así como el equipo va a buscar este juguete, sin embargo, esta estaba agotada en todas las tiendas, a lo que el niño fantasma comienza a hacer berrinche. Al instante, el señor Seo le dice que puede elegir otra espada, pero el niño no cambia de opinión. Por otro lado, vemos a un hombre, a quien una mujer le pide su número, pero este dice que no puede dárselo, ya que aún ama a su primer amor. Así notamos que este hombre es en verdad el subdirector Go, y poseyó este cuerpo, pues lo hace ya que quiere cumplir con toda su lista de deseos en la tierra, pero de repente logra ver a la abogada Hank, quien coincidentemente es su novia por internet, y es la primera vez que la ve. Luego de esto, el señor Seo vuelve a encontrarse con la abogada Hank, quien había construido un camping en la azotea para vivir. De repente aparece dentro del camping el niño fantasma, por lo que el señor Seo le susurra al niño para que salga. Sin embargo, en ese momento, la abogada le pregunta si ambos se conocen, es decir, ella puede ver espíritus. Aquí el niño dice que no conoce al señor Seo, ahora el niño sale huyendo y la abogada Hank va a buscarlo. Por cierto, todo esto dejó impresionado al señor Seo, pues no puede creer cómo una humana puede ver fantasmas. De repente aparece el subdirector Go y dice que encontró a su amada, es decir, a su novia virtual, pidiéndole al señor Seo que le preste su cuerpo para ir a verla. Pero el señor Seo dice que él es un acosador y no aceptará hacerlo, ya que su cita incluso podría ser una loca. Luego de esto, el señor Seo va a comer, pero de repente la abogada aparece y come en su misma mesa. Ahí, él le pregunta cómo pudo ver al niño o entrar al estudio, pero ella le dice que para ella eso es normal, ver a un niño o abrir una puerta. Además, la abogada le pide que no moleste al niño. A todo esto, él le dice que coma. Además, la abogada le dice que puede llamarla para que ambos coman juntos y él no se sienta solo. Esto deja sin palabras al señor Seo, quien dice que la ama mucho tanto que no quiere moverse de su lado. Así, debido a los nervios, decide irse. Pero la abogada lo sigue y le da un cupón, pidiéndole que la llame cuando vuelvan a comer. Esta invitación mueve los sentimientos del frío fotógrafo, ya que ambos son similares, pues ella puede ver fantasmas al igual que él. De repente, el subdirector encuentra la espada de juguetes en línea, pero el intercambio será en un festival, en donde, debido al asombro, pierden de vista al niño fantasma. Repentinamente, vemos que el niño fantasma está comiendo con la abogada Hank en el festival. Es así como el señor Seo lo encuentra y quiere llevárselo, pero este niño dice que no lo conoce. Además, la abogada detiene al señor Seo. Aquí notamos que hay dos niños con el mismo rostro, es decir, en verdad eran gemelos y uno de los hermanos falleció. Asimismo, la abogada Hank no puede ver fantasmas, sino solo vio al otro niño. Luego de esto, el niño fantasma dice que en verdad deseaba regalarle esa espada a su hermanito, pues mañana será su cumpleaños y fue al estudio porque quiere volver a ver a su hermanito. Ahora, el hermanito, al encontrar la espada, solo llora y dice que no la quiere, ya que no tiene alguien con quien jugar, pues solo la quería para poder jugar con su hermano. Todo esto quiebra a ambos hermanos y el niño fantasma consuela a su hermano, a pesar de que no puede tocarlo. Aquí vemos que el señor Seo quiere adoptar al hermanito, para que puedan llevarlo al estudio, pero la señora del orfanato dice que no es posible, ya que una familia ya la adoptó. Ahora, la señora revela que el niño falleció, ya que fue a comprar un regalo de cumpleaños para su hermano. Así vemos cómo sucedieron las cosas, y cómo el pequeño niño fue con su alcancía a comprar el regalo. Pero a causa de que un adulto le empujó, su periquito se cayó en medio de la pista, y el niño tuvo que recoger cada centavo. De repente vino un auto a toda velocidad y él falleció. Luego de esto, el niño fantasma ve muy triste a su hermanito, y le pide que se divierta con el regalo que le dio. Pero el niño, para sí, dice que no sabe con quién jugar a las espadas. Esto mismo entristece al fantasma. Es así que el señor Seo trata de consolar al niño fantasma, y le dice que debe tomarse una foto con su hermano, y después descansar en paz. Pero el niño no quiere hacerlo, preguntando por qué debe ir solo al más allá. ¿Por qué no va el hombre malo que lo mató? ¿Por qué debe ser él? Además, si se va, entonces dejará solo a su hermanito. Todo esto quiebra al niño fantasma. Luego de escuchar todo esto, el señor Seo dice que no se sienta mal, porque la espada que le dio a su hermanito lo protegerá. Ahora el señor Seo habla con el hermanito vivo, y le explica que su hermano está a su lado. Incluso lo convence mostrándole la forma en cómo ambos jugaban juntos. Así, el hermanito vivo acepta tomarse una foto con su hermano. De esa forma, ambos se vuelven a ver, y todos celebran su cumpleaños. Ahí, el hermanito le dice que no necesitaba ese juguete, ya que si no lo hubiera ido a comprar, entonces él estaría a su lado. Pero el hermano fantasma dice que no está muerto, sino que debe irse, porque tiene una misión con la espada. Así, ambos prometen volverse a ver, después de cumplir la misión. Todo esto era un mar de lágrimas. Mientras tanto, la abogada quiere entrar al estudio fotográfico, pero de repente recibe la llamada de la señora del orfanato, quien dice que el niño se escapó, por lo que ella va a buscarlo. Volviendo a la celebración del cumpleaños, el hermanito pide que su hermano vuelva pronto. Por otro lado, el fantasma pide que su hermanito no tenga miedo cuando esté solo. Ahora se toma la última foto, y vemos cómo el hermano desaparece ante las lágrimas del otro hermano, y cómo la puerta de los muertos se cierra. De esa forma, solo le queda la foto. Así, el hermanito vuelve al orfanato con su espada, y con su preciada foto. Todo esto lo ve la abogada, y piensa que el señor Seo es un desgraciado, ya que cree que la foto es falsa, e hizo llorar al niño. Por otro lado, el señor Seo está en problemas, y los fantasmas fueron a buscarlo para quitarle la cámara. Ahora un cartel está a punto de matarlo, pero de repente aparece la abogada, quien lo ayuda y hace volar a todos los fantasmas con su poder. Sin embargo, el cartel se caerá encima de ellos, por lo que el señor Seo la agarra, y ambos se caen juntos, y están frente a frente. Ahora volvemos al pasado, y vemos que el señor Seo fue criado y entrenado por su tío, para cuidarse de los fantasmas. Además, él le dijo que ambos viajarán a las islas Pitcairn, ya que es el lugar donde menos personas mueren, y casi no hay fantasmas, y quizá la maldición de los 35 años no se cumpla ahí. Pero por algún motivo, su tío desapareció, y no pudieron viajar juntos. Volviendo a la actualidad, el señor Seo y la abogada salen ilesos, gracias al círculo que invocó la abogada. Ahí, él le pregunta cómo lo hizo, pero ella no le responde, ya que cree que está loco. Asimismo, ella le dice que ya lo atraparon, pues la policía llega a capturarlo, por haber raptado al niño del orfanato. Ya en la comisaría, el señor Seo es acosado por los fantasmas, pero al estar al costado de la abogada, se vuelve a crear este círculo de protección. Sin embargo, la abogada lo dejará, ya que él debe estar encarcelado. Él le suplica que se quede, y le revela que él es un fotógrafo de muertos. A todo esto, la abogada no le cree, e incluso se ríe en su cara. Así, el señor Seo es atacado por todos los fantasmas sin piedad. A pesar de ello, sale ileso gracias a la ayuda del subdirector. Ahora, él va a la iglesia a confesarse, ya que molestó un poco a una abogada, pues la botó de su casa. Pero de repente, nota que el sacerdote es un fantasma, ya que recientemente falleció, y él quiere ir a su estudio fotográfico. Al volver a casa, el señor Seo quiere hablar con la abogada, pero solo encuentra a la abuela, y ella le pide que le tome una foto. De repente, la abuela le pregunta al fotógrafo si tiene novia, su edad, y si está saludable, ya que podría salir con su nieta. A todo esto, el fotógrafo no dice nada, y solo le dice que irá a ver a su nieta. Ahí, él le pide que forme parte de su equipo, ya que puede protegerlo de los fantasmas, pues piensa que tiene poderes protectores. Pero la abogada lo llama estafador, pues no cree que ve fantasmas. A todo esto, Baek quiere levitar su celular, pero otra vez, este círculo protector lo impide. Sin embargo, de repente, Baek comienza a decir todos los mensajes del celular de la abogada, y la abogada cree que hay fantasmas detrás de ella. De esa forma, la abogada le cree al señor Seo. Así, el señor Seo la invita a ir a su estudio a medianoche. Ya en casa, la abuela habla con la abogada, y le dice que debería salir con el señor Seo, pero la abogada le dice que no es su tipo, y que además es un estafador. De repente, vemos que la abogada tiene una cicatriz muy grande en la muñeca. Ahí, la abuela le dice que debería quitarlo con una cirugía, pero su nieta dice que no es necesario, ya que esa cicatriz representa que pudo sobrevivir a lo que sufrió en el pasado. De repente, volvemos al estudio, y el visitante es el sacerdote fallecido, quien quiere que borren un video prohibido que guardó en su laptop. Es así como el equipo va por ello. Al día siguiente, vemos que la abuela trabaja arduamente en su puesto de comida, pero de repente, una señora chismosa le dice que debería saber que su nieta fue despedida por un reconocido fiscal, quien hizo que ninguna compañía la contrate. Esto impacta a la abuela y está a punto de desmayarse. Ahora, ya siendo de noche, la abogada entra al estudio y ve al señor Seo. Además, se encuentra con el subdirector Go, quien dice que es el destino, ya que ella es su novia virtual. De la misma forma, Vaek le trae bocadillos, pero, aunque los fantasmas hablen, ella no los puede escuchar. Así vemos que el subdirector dice que son novios, pero ella dice que no es así. Ahora, debido a la insistencia del subdirector, él sale volando, ya que la abogada tiene un círculo que la protege. Del mismo modo, Vaek también vuelve a empujarlo, ya que dice que él es un acosador. Luego de esto, el señor Seo le explica a la abogada de la maldición familiar, y que a él solo le quedan 100 días más de vida, por lo que le pide que lo proteja hasta ese entonces de los fantasmas, pues ellos quieren matarlo por la cámara. Esto hace que la abogada le tenga pena, ya que nota que él no puede tener una vida normal. Al día siguiente, logran infiltrarse en la iglesia, para borrar el video prohibido del sacerdote. Pero hay un problema, el sacerdote no se acuerda de la contraseña de su laptop, por lo que deciden robarla, pero al instante los capturan, es decir, capturan al señor Seo, pues los demás son fantasmas. Y otra vez, él está en la comisaría. Mientras tanto, la abogada Hank asiste a una fiesta de abogados, ahí se encuentra con su mejor amiga, pero también con una compañera que la humilla. Por otra parte, aparece el fiscal que la despidió. Así vemos que este fiscal la acosaba en el trabajo, y debido a que ella no se dejó, entonces, él la despidió, y no permitió que nadie la contratara. Ya al salir, la abogada recibe la llamada del señor Seo, y va a ayudarlo. Así, para que la policía le crea, necesita la contraseña del sacerdote fallecido, pero el sacerdote no quiere decirlo, ya que tiene mucha vergüenza, pues su contraseña es el nombre de su grupo favorito de K-pop. De hecho, él quería borrar el video de su música. De repente, por algún motivo, el sacerdote, los sacerdotes, la policía, e incluso los fantasmas, están bailando con mucha emoción y pasión esta música. Luego de este espectáculo, la abogada y el señor Seo, están tomando un trago, y le pregunta si realmente, podrá cuidarlo, por esos 101 días que le quedan. Sin embargo, la abogada dice que no acepta su propuesta, pues en el pasado, tenía un cliente, a quien quería proteger, pero aunque lo sacó de la cárcel, él falleció. Debido a esto, ella no se siente capaz de proteger a nadie. Ahora en casa, la abuela consuela a la abogada, y le dice que no se preocupe por el trabajo, pues si desea, ambas pueden trabajar juntas, en su puesto de comida. Al día siguiente, la abuela se empodera, y va a ver al fiscal, para ofrecerle mucha comida, y pedirle que perdone a su nieta. Sin embargo, la seguridad del edificio, la bota cruelmente. De repente, el fiscal aparece, pero solo la ignora. Sin embargo, al escuchar el nombre de la abogada Hank, se enoja y se va. Ya afuera, la abogada dice que no se rendirá, y volverá todos los días, si es necesario. Ahora muy agitada, ella sube al transporte público, pero de repente, se desvanece, y está en el suelo. Todos tratan de ayudarla, pero al instante, se levanta para recoger su comida. Sin embargo, tristemente, se vuelve a desvanecer, y llaman a emergencias. Ahora ya es de noche, y vemos que la abogada logra conseguir un nuevo empleo, pero de repente, el hospital la llama, y ella sale corriendo. Por otra parte, el señor CEO está colgando la foto del sacerdote fantasma, quien se tomó una foto, bailando con sus amigos. De repente, aparece una nueva visitante. Ella es la abuela de la abogada, es decir, la abuela falleció. Así vemos que la abogada, en realidad, está en shock por la muerte de su abuela, y ahora, ella está en medio de la vista, y no sabe qué hacer. De repente, el señor CEO aparece, y la protege de ser atropellada. Ahí, la abogada le pide que le diga, que su abuela no está en su estudio, pero el señor CEO no puede hacerlo. Mientras todo esto sucede, el fantasma de la abuela, los ve desde lejos, y está muy desconsolada. Luego de esta triste revelación, la abogada debiera reconocer el cuerpo de la abuela. Al verla, ella se quiebra por completo, y llora. Mientras el señor CEO, solo la ve con tristeza. Después, la abogada le pregunta, si la abuela, llegó al estudio fotográfico. Pero el señor CEO dice que no, y que quizá no lo hizo, ya que ella murió en paz. Esto mismo entristece a la abogada, ya que no podrá verla. Sin embargo, esto es mentira. Así vemos que la abuela le dijo explícitamente al señor CEO, que no quiere ver a su nieta, pues hará que sufra más con su presencia. Así, el señor CEO decide respetar esta decisión, porque es una petición del visitante. Por otro lado, vemos que la abuela está muy tranquila en el estudio, ya que incluso trata a Baek, y al subdirector Go, como sus sirvientes, pidiéndoles bocadillos y té. Además, ella le pide al señor CEO, para que se encargue de su funeral. Es ahí donde vemos como la abogada apenas está consciente, y con fuerzas, para poder hacer los preparativos del funeral. Debido a ello, el señor CEO dice que se encargará de todo, y al final, incluso el subdirector Go trata de ayudar, poseyendo el cuerpo de una señora, mediante el cual, habla con la abogada, y le dice que ayudará a servir las mesas. A pesar de todo, la abogada se sentía muy mal, por el luto. Ahora, ya siendo más tarde, Baek roba el celular, y el libro de cuentas de la abuela del funeral, ya que esto es otra petición de la abuela. Ella quería constatar, si todas las personas le devolvieron el dinero que le debían, pues en el pasado, la abuela había asistido a muchos funerales, en los que daba dinero como muestra de condolencia, a la familia del fallecido. De este modo, espera que estas mismas familias, le devuelvan el dinero en su funeral, el cual debe ir dirigido a su querida nieta. Otro deseo de la abuela, es que recojan todos los implementos de su puesto de comida, por lo que Baek lo hace. Pero sus vecinas se sienten aterrorizadas, ya que piensan que el fantasma de la abuela, fue a verlos. Volviendo a la abogada, ella sigue sumergida en la tristeza, y se sentía muy mal, pues piensa que no fue muy importante para su abuela, ya que si no lo hubiera sido, entonces ella hubiera llegado al estudio fotográfico. De repente, ella nota que las cosas de la abuela no están. Es así que al ver las cámaras de seguridad, nota que estas cosas salieron volando, es decir, se los llevó un fantasma. De esa forma, ella va de frente al estudio, y comienza a decirle al señor CEO, ¿Por qué no le dijo que la abuela está en el estudio? De hecho, la abuela y la abogada están frente a frente, pero lastimosamente la abogada no puede verla. Esto hace que la abuela vaya a abrazar a su nieta, pero de repente, la abuela sale disparada por el aire, debido al escudo contra fantasmas de la abogada. Ahora, ella se da cuenta que su abuela está ahí. Así, ella le dice que sabe que no quiere verla, y eso le duele mucho. De repente, la abogada comienza a enloquecer, y dice que ambas irán de viaje a ver los cerezos, ya que a la abuela le encantaba esta estación. Sin embargo, esto enoja a la abuela, y le dice que vuelva ahora mismo a su funeral, ya que deben devolverle todo el dinero de las condolencias. Así, ella le dice que está harta de su obsesión por el dinero, preguntando a la abuela entre lágrimas, porque nunca se compró ropa bonita, o fue a comer a un restaurante. Es ahí donde la abogada se echa la culpa de todo, y dice que seguro fue por ella, por haberla criado por tanto tiempo. Es así como ambas se enojan, y la abuela se va. Ahora, el señor Zeo solo consuela a la abogada, quien está en shock y en el piso. Esto hace que la abogada se rinda, y solo le dice al señor Zeo que le tome una bonita foto. Ahora volvemos al funeral, donde la abogada recibe la visita de la vecina chismosa, quien viene a disculparse porque piensa que la muerte de la abuela es su culpa, ya que le reveló acerca de su despido a la abuela. Esto deja a la abogada en shock, y dice que se siente miserable, pues cree que la muerte de la abuela fue por su culpa. Todo era un mar de lágrimas, y ella solo dice que la extraña mucho. Es así como aparece el fantasma de la abuela y va a consolarla, pero minutos después, quien realmente estaba consolándola era el señor Zeo, y él le pide que deje de culparse por todo. Ahora llega el día en que la abuela se tomara la foto. Ella se despide de los dibujos que hizo su nieta cuando era niña, y va a tomarse la foto. El señor Zeo y los asistentes fantasmas han decorado todo el lugar como si fuera primavera, incluso con un enorme árbol de cerezos. Esto conmueve a la abuela. De repente aparece una invitada, la abogada. El señor Zeo explica que ella está ahí porque ayudó con toda la decoración, incluso sobornando a varios fantasmas con pollo frito para que arrojaran pétalos de cerezos desde el cielo. La abogada le revela a la abuela que el señor Zeo le dio su otro libro de cuentas, que era más bien un diario, donde la abuela había escrito sobre los momentos más hermosos con su nieta. Escribió sobre la primera vez que comió, cuando su nieta celebró su día, y cuando su nieta le cocinó por primera vez en su cumpleaños. Al final, la abuela escribió que toda la deuda de su nieta fue pagada con su hermosa sonrisa, y porque le permitió ser parte de su vida. Ahora, entre el primer flash de la cámara, ambas pueden verse y se abrazan. Así, la abogada se recuesta con la abuela y se despiden. La abuela dice que fue realmente feliz con esta vida, ya que su tesoro fue haber criado y visto crecer a su nieta, a lo que la abogada le dice que está muy feliz de haber sido su nieta. Es ahí donde la abuela se desvanece y se va. Por un lado, la abogada no llora, pero cuando la abuela se va, comienza a llorar profundamente, ya que no quería que la abuela la vea así. Todo esto lo ven los chicos y no dicen nada. Ya en el estudio, Bike le pregunta al señor CEO si le gusta la abogada, pues quebrantó todas las reglas del estudio solo por ella. Sin embargo, el señor CEO responde que no es así. Además, recuerda cómo la abuela le contó que la abogada sufrió un accidente automovilístico en el que sus padres fallecieron. De hecho, ella los vio morir y esto le generó un trauma, ya que incluso la abogada quiso conservar la cicatriz del accidente. Debido a ello, la abuela no quería generar otro trauma en su nieta al volver a verla. Ahora, al día siguiente, la abogada ya está más tranquila. Además, ella guarda con cariño la última foto que se tomó con su abuela. Sin embargo, hay un problema. Ella aún puede ver a los muertos, es decir, puede ver a los asistentes e incluso a todos los fantasmas del barrio. Hola, si te está gustando el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Esto nos ayuda mucho. Ahora sí, continuemos con el video. Debido a esto, el señor CEO revisa los ojos de la abogada y logra darse cuenta que es un efecto secundario después de tomarse la foto. De esa forma le pide que se quede en casa. Pues los fantasmas podrían atacarla. Sin embargo, la abogada dice que no, ya que debe ir a trabajar. Es así que el señor CEO le da su kit contra fantasmas, en donde están todas las armas para luchar contra ellos. Además, le da su número, pero le dice que solo lo llame cuando sea de vida o muerte. Pasaron unos minutos y la abogada llama repentinamente, preguntando si podría hablar con un fantasma por un caso de herencia, o si podía darle de comer a una niña fantasma. Sin embargo, el señor CEO le insistía en que no hablara con los fantasmas, y que lo llamara únicamente en casos de emergencia. Todas estas interrupciones provocaron que el señor CEO se cayera. Sin embargo, la abogada pensaba que los fantasmas eran amigables y les agradaba, pero de repente vemos que una sombra oscura la está siguiendo. Por un lado, el subdirector Gore recuerda cuando murió a causa de un infarto provocado por la explotación laboral de su jefe. Debido a esto, nunca logró ir a su primera cita con su novia virtual, preguntándose quién era en realidad, ya que la abogada le aseguró que no era ella. Por otra parte, aparece un nuevo personaje, la amiga de la abogada, quien también la consoló en el funeral de su abuela. Tristemente, esta amiga tiene una enfermedad terminal. Sin embargo, en sus nuevos chequeos, descubre que el tumor en su cerebro se ha reducido y está casi curada. A pesar de esta buena noticia, la amiga la recibe con tristeza, ya que gastó todo su dinero pensando que le quedaban pocos meses de vida. Ahora no sabe con qué recursos sobrevivirá. Mientras tanto, la abogada está hablando con una señora en el hospital, pero al final resulta ser un fantasma maligno. Ya en casa, ella rodea toda su habitación para evitar a los fantasmas. Además, planea vivir con su amiga. Por otro lado, el señor CEO se encuentra en un funeral, en donde es agredido con arroz, ya que intentaba cumplir el deseo del fantasma de una señora, que quería tomarse una foto con su esposo. A pesar de que su esposo le había sido infiel, y le había abandonado. Esta revelación indignó a la familia, que expulsó al señor CEO del funeral. Ya en casa, la abogada nota lo mal que está él. Ella le ayuda a limpiar el arroz de su cabeza, y le dice que hizo un buen trabajo al cumplir el deseo de la fallecida. A sí mismo, ella le agradece por haberla cuidado cuando estaba enferma. Después de este incidente, el señor CEO recuerda que cuando era pequeño, también protegió a una niña que veía fantasmas. Curiosamente, ella le acariciaba el cabello de la misma forma que lo hizo la abogada. Al día siguiente, vemos qué hacen Baeck y el subdirector durante el día. Por un lado, el subdirector Goh, siempre le gusta volver al escritorio en donde trabajaba, y en donde actualmente, siempre asusta a todos sus compañeros de la empresa. Por otro lado, Baeck siempre visita a su esposa, pues ella vive una vida solitaria, después de su fallecimiento, y muchas veces siente su presencia. Además, Baeck visita a su antiguo mejor amigo, con quien siempre atrapaba a los ladrones, ya que Baeck murió siendo detective policial. Ya por la noche, todo el equipo fantasma encuentra cómo hacer que la abogada ya no vea fantasmas. Pero para esto, ella deberá volver a sacarse una foto en el estudio. Sin embargo, esta es una tarea difícil, pues ningún muerto se arriesgará en tomarse una foto con una desconocida. De repente, el señor Seo comienza a preocuparse por la abogada, es así que va a buscarla con todo su kit contra fantasmas, pero la abogada está caminando tranquilamente en la noche, aunque de repente, los fantasmas comienzan a acosarla, especialmente un fantasma maligno envuelto en llamas. Ella intenta llamar al señor Seo, e incluso utiliza sal para protegerse, pero todo esto era en vano, pues el fantasma está a punto de quemarle. Al instante, llega el señor Seo para rescatarla, y logra acabar con él. Ahí, el señor Seo muy enojado le pregunta por qué sale tanto de casa, pero la abogada, entre lágrimas, dice que no puede estar en casa, ya que todo le recuerda a su abuela fallecida. Además, dice que es difícil vivir así, porque todos los fantasmas la siguen en el día, y todos los humanos la llaman loca. Esto hace que el señor Seo la ayude. De esa manera, el señor Seo hace un trato con el fantasma del ascensor, con la finalidad de que se tome una foto con la abogada, y así cumplir el deseo del fantasma. Ya en el estudio, ella está claramente aterrada, al verlo cubierto de sangre, pero al tomársela fotos, se da cuenta de que solo es un empleado, y él le pide al señor Seo que ayude a sus antiguos compañeros de trabajo. De esta forma, el espíritu se va por la puerta de los muertos, y la abogada deja de ver fantasmas. Luego de esto, el señor Seo le dice a la abogada que ya solucionaron todo, por ello ya no es necesario que sean cercanos. Es más, le comenta que se mudará pronto. Esto mismo enoja a la abogada, porque pensaba que eran amigos. Por otra parte, el señor Seo piensa que no debe acercarse a la abogada, ya que él morirá a los 35 años, y no es necesario ser cercanos. Y haciendo de noche, vemos que el señor Seo incumplió una regla del estudio, pues no debió abrir la puerta de los muertos, y hacer pasar a un fantasma no elegido. Debido a ello, el señor Seo presencia momentos paranormales, y tiene mucha fiebre. Al día siguiente, vemos la historia de John Seo. Veamos este caso. Un joven que trabaja arduamente en una empresa de delivery. A pesar de ser tan joven, es responsable, amigable con sus compañeros, e incluso está a punto de graduarse de la universidad. Sin embargo, durante una entrega del día, un fantasma maligno intenta poseerlo, y debido a ello, ocasiona un accidente automovilístico, en donde está a punto de atropellar a la abogada, y a otros transeúntes. Pero para no hacerlo, él hace que su camión se voltee, y es así como el joven muere. Esto impacta a la abogada, y va a ayudar a los heridos. Pero de repente, nota que ella puede ver el espíritu de los muertos, quienes le suplican por ayuda. Al instante, llega el señor Seo, y le tapa los ojos, diciéndole que no mire a nadie. Así, de repente, se activa el escudo contra fantasmas, es decir, solo funciona cuando ambos están juntos. En ese instante, se nos revela que la abogada, era la niña a la que el señor Seo protegió en el pasado. Es decir, ambos ya se conocían. Así retrocedemos al pasado, vimos el accidente de la abogada. Ella aparentemente murió de niña, pero impulsada por el deseo intenso, de ver a sus padres, ella llegó al estudio fotográfico del señor Seo, y fue su primera visitante. Aquí surge la duda, de cómo pudo ella cruzar la puerta de los muertos, si actualmente está viva. Todo esto lo descubriremos más adelante. Volviendo a la historia, retrocedemos y notamos que el espíritu maligno, que quería poseer al joven Delivery, en verdad quería matar al señor Seo. Ahora, luego del accidente, el señor Seo protege a la abogada, tapando sus ojos, para evitar que los fantasmas le hagan daño. Sin embargo, en ese momento, él se desmaya. Así, al recobrar la conciencia, él explica a la abogada, que está un poco enfermo, debido a que quebrantó una regla del estudio, pues no debió abrir la puerta de los muertos, y menos elegir a un muerto de la tierra, ya que todos los visitantes son elegidos por el inframundo. A pesar de ello, él le dice que se encuentra bien, ya que lo que más le motiva en la vida, es ayudar a los nuevos visitantes del estudio, pues ahora hay muchos, debido al accidente que pasó. Ahí vemos la gentileza del señor Seo, al cuidar a las señoras, niños, y al hablar con una mujer embarazada, a quien le dijo con mucha tristeza, que no podía sacarse una foto con sus bebés, pues debido a que no nacieron, entonces no se convirtieron en fantasmas. Así, el señor Seo le dice que no se sienta mal, ya que está seguro de que sus bebés, saben que ella hizo todo lo posible por protegerlos. Es así como toman la foto, y la señora abraza a su pancita. Por otro lado, el joven Delivery está deambulando por las calles, y se da cuenta de que tiene muchas entregas pendientes, por eso quiere apresurarse. Sin embargo, al mirar su propio cuerpo, se da cuenta de que es un fantasma, y esto es algo que no quiere aceptar. De esa manera, él llega al estudio fotográfico, pero solo le pide disculpas al señor Seo, diciendo que todas esas muertes fueron su culpa. Además, le pregunta si es digno de estar ahí, a lo que el señor Seo responde que sí, y le da la bienvenida. Mientras tanto, en una oficina, la amiga de la abogada está haciendo un informe importante, pero de repente, las luces parpadean, y todo se mueve. Es decir, hay un fantasma en la oficina. Él es el subdirector Go, quien pretende asustarla, ya que es la nueva de su antigua oficina. Sin embargo, al instante, ella dice que no puede verlo, y sabe que es un fantasma, pidiéndole que se vaya. Esto impacta al subdirector, y le tiene miedo. Sin embargo, esto es solo una broma, ya que ella no puede ver fantasmas. Al día siguiente, la amiga logra entregar su informe, pero alguien, extrañamente, lo borra, y lo reemplaza por un video chistoso. Esto enoja a su jefe, y la bota de la oficina. Claramente, esto es obra del subdirector Go. Mientras tanto, el señor Seo, y la abogada, salen a pasear a un perrito, quien en realidad, es un fantasma. Gracias a esto, el señor Seo, se da cuenta que la abogada, solo puede activar el escudo contra fantasmas, cuando está muy cerca de él. Es así como ambos comienzan a verse fijamente, y recuerdan todos los momentos que pasaron. Así, la abogada le pregunta si está enamorado de ella, pero el señor Seo, muy nervioso, dice que no. Si no, lo que le gusta, solo es el escudo contra fantasmas. Esta respuesta deja sin palabras a la abogada, y se va muy enojado. Volvemos con el joven Delivery, quien ahora está en su graduación universitaria. Este era su sueño, ya que trabajó arduamente durante sus 28 años de vida. En ese momento, se entristece, y le cuenta al señor Seo sobre su pasado. Él fue abandonado de bebé, frente a una iglesia, donde lo criaron. Sin embargo, en su juventud, tuvo muchos problemas en el colegio, lo que lo llevó a abandonarlo, y a trabajar como Delivery. Pero lo que más le dolió de su trabajo, era ver familias muy felices, lo cual lo devastaba, ya que sentía que no pertenecía a nadie, y que nadie se preocupaba por su existencia. Esto mismo lo impulsó a tener una meta, ingresar a la universidad, y poder obtener un diploma con su nombre, reflejando que se esforzó cada día de su vida. Pero las cosas no sucedieron así. Por otro lado, Baeke asiste al día conmemorativo de su fallecimiento, donde vuelve a ver a su esposa, muy devastada. Además, escucha que su mejor amigo, el policía, está buscando al mafioso que lo asesinó, lo cual le alegra. Así vemos como en realidad murió Baeke. Ese día, era el aniversario de bodas con su esposa, pero él se fue porque debía atrapar a un mafioso. Al final, el mafioso lo mató con un cuchillo. Sin embargo, hay un detalle importante. Antes de salir, su esposa quería decirle algo importante. Mientras tanto, el señor Seol, logra convencer a una autoridad, para que creen una beca, con el nombre del fallecido joven Delivery, ya que fue un estudiante ejemplar, y quieren honrar su nombre. Por otro lado, vemos a la abogada con unas copas, y ella le dice a su amiga, que está indignada, porque el señor Seol la rechazó. Luego de esto, la abogada va al estudio, en donde ve como el fantasma del joven Delivery, John So, se tomará una foto con su diploma de graduación. Él dice estar muy alegre, dice que se siente conmovido, ya que harán una beca con su nombre, por lo que dice que descansará en paz. Sin embargo, de repente, se escuchan las noticias, de que anularán esa beca, ya que dice que John So, es en verdad un asesino, pues, le echan la culpa de todo el accidente, y de las muertes que provocó. Así, la abogada quiere ir a defenderlo, pero el señor Seol dice que todavía no, que todavía no es el momento. Por otro lado, en la empresa de Delivery, el mejor amigo del joven John So, sale en su defensa, y afirma que el accidente, es culpa de la empresa, ya que explotaron laboralmente al joven, haciéndole trabajar más de 10 horas. Sin embargo, el jefe dice que no lo ayudará, y quema en ese mismo instante, la evidencia de esto, advirtiéndole al amigo, que se calle, o será despedido. Mientras tanto, el joven Delivery va a su funeral, ahí le dice al señor Seol, que se siente culpable por todas las muertes, y no sabe cómo dejar ese dolor. Sin embargo, el señor Seol le hace entender, que no fue su culpa, pues incluso dio su vida, para evitar más daños. De esa forma, la abogada limpiará el nombre del joven, pero para ello necesita un testigo, para demostrar la explotación laboral de la empresa. Así, el señor Seol va a hablar con el mejor amigo del fallecido, y el señor recuerda como el joven, le ayudó a elegir el nombre de su bebé, incluso le dijo que él podría ser su tío, ya que eran como hermanos. Aunque quemaron las pruebas, la abogada logra ver, mediante el GPS del auto, que el joven trabajaba más de 10 horas, por lo que fue explotación laboral. Pero los abogados de la empresa, dicen que no hay nadie a quien puedan recompensar, pues el joven Delivery está muerto. Pero de repente, aparecen los testigos, que habían renunciado a su trabajo, con el objetivo de limpiar el nombre de su querido amigo, el joven repartidor. Además, el subdirector Go, contribuyó significativamente, al revelar que la empresa, había malversado 50 millones de wons, con toda esta evidencia, ganaron el juicio. Así, todos los amigos del joven repartidor, se reúnen en la ceremonia de graduación. En la celebración, su mejor amigo, un señor, le dice que fue como un hermano menor para él. Orgulloso de su logro, le regala una corbata, y le dice que si algún muerto le pregunta, de dónde es, que diga con orgullo que es universitario. En ese momento, toman la última foto, en la que el joven repartidor, se despide con una sonrisa. Luego de esto, la abogada y el señor Seo beben juntos, aunque es la primera vez, que el señor Seo bebe, y comenta que la bebida sabe realmente horrible, sin embargo, la abogada dice que ese es el sabor de la adultez. Además, ella le dice que le pague, por el caso que le ayudó a solucionar, a lo que el señor Seo pregunta cuánto es, pero la abogada le dice que lo que quiere, es una promesa, la promesa de que no se mude de su casa, y se quede a su lado, pues podría estar enamorada de él. En ese momento, ella lo jala, y es ella quien lo besa. Dejando sin palabras al señor Seo. Ahora volvemos al pasado, y vemos al señor Seo del niño. A él le aparece una marca en el cuello, lo cual significa que su tío ha muerto, y que ahora es el jefe del estudio, a pesar de ser solo un niño. Dos días después, llega su primer visitante, ella es la abogada. Luego de la foto, ella no puede irse, ya que la puerta de los muertos se ha cerrado. Ahí, él nota que ella está viva. Ella hace muchas travesuras, y cuando él intenta detenerla, el señor Seo se da cuenta de que tiene la misma marca, él en el cuello, y ella en la mano. Así, le pregunta quién es, pero ella solo dice su nombre. Ahora volvemos al presente, y después del vergonzoso beso, ambos se dirigen a casa. La abogada está muy avergonzada, mientras que el señor Seo está tranquilo, y dice que solo la está acompañando para protegerla, del fantasma que está detrás de ella. Aunque en realidad, este fantasma es una pequeña niña. Ya al llegar a casa, él dice que no podrá cumplir la promesa que le dijo, pues debe mudarse en 86 días, a un lugar muy lejano. Además, le dice a la abogada que no cruce la línea, ya que no se enamorará de ella, pues su destino ya estaba escrito hasta los 35 años. Así, él se va, pero la abogada queda muy conmocionada, y enojada con este aparente rechazo. Por otro lado, tenemos un nuevo caso. Veamos este caso. Este es el caso de una mujer con depresión, que fue abandonada por su novio. Debido a ello, quiere tirarse de un puente. Al instante, llama a la línea contra suicidios, en donde habla con su consejero de salud. Él es su consejero Choi, con quien ya hablaba a menudo, debido a su depresión. Este mismo le dice que no lo haga, pero la mujer, debido a estos recuerdos dolorosos con su novio, por el rechazo de su familia, por no casarse y por el intenso trabajo en su oficina, decide hacerlo. Pero de repente, llega este mismo consejero a ayudarla, e incluso se pone cerca del puente, para protegerla. Y al rescatarla, por algún motivo, ella comienza a sentir ansiedad, y lo bota del puente. Es así como el consejero Choi muere, a pesar de haberla salvado. ¿Qué? ¿Qué? Al día siguiente, el señor Seo recuerda el beso con la abogada, y está muy nervioso. Asimismo, intenta borrar su número y olvidarla, pero dice que no puede hacerlo. De repente, la abogada lo llama, y le dice que abrirá su oficina en la casa, así podrá ayudarlo en los casos de los fantasmas. Incluso ella le hace firmar un contrato, en el que ambos se comprometen a protegerse mutuamente. Esto alegra a ambos, ya que sabemos que se quieren. Por otro lado, siguen explotando a la amiga de la abogada, en su trabajo, ya que incluso el jefe le pide que haga la tarea de su hija. El subdirector, que también fue explotado de esa forma, observa esto, y decide vengarse. Así que posee el cuerpo de una señora, y le echa agua sucia al jefe, e incluso le saca la lengua. Ya más tarde, debido a la inauguración de la oficina de la abogada, ella invita a cenar al subdirector, a Baek y al señor Seo. Sin embargo, el señor Seo está muy nervioso, incluso no puede verla a los ojos. En ese instante, ve la noticia de la mujer que empujó al consejero que la ayudó. Esto mismo los impresiona, pues creen que seguro la mujer fue poseída por un espíritu. Ya al ir al estudio, todos entraron, pero el señor Seo no quiere que entre la abogada, es más, le dice que no la necesita. Todo esto lo hacía ya que estaba nervioso porque lo besó. Esta misma declaración impacta a sus amigos, ya que ese era su primer beso. De repente, aparece un nuevo visitante, el consejero Choi, quien falleció ahogado en el puente. Él les dice que quisiera ayudar a la señora que lo empujó. Les relata que la señora sufría de depresión desde hace seis meses. La primera vez que lo llamó, estaba a punto de quitarse la vida, pero él le dio ánimos para seguir adelante, diciéndole que quizá mañana sería un mejor día. Así, ambos comenzaron a hablar los martes y jueves a las ocho de la noche. Él siempre trató de llegar a tiempo al trabajo para hablar con ella. Todo iba bien, incluso le enviaba tutoriales de cocina y se alegró mucho cuando ella consiguió su nuevo novio. Sin embargo, cuando terminó con su novio, ella comenzó a perder el sentido de la vida nuevamente. Ahora, el consejero Choi solo quiere hablar con ella para evitar que tome una mala decisión y así, él pueda descansar en paz. Después, el señor Seo busca a esta señora, pero no la encuentra en su casa y todo su apartamento está realmente desordenado, como si hubiera huido. Por otro lado, se dan cuenta mediante las cámaras que no había ningún espíritu maligno que poseía la señora, por lo que esto es muy sospechoso. Por otro lado, la amiga de la abogada, a pesar de la explotación de su jefe, ella va muy sonriente a su cita médica. Ahí, el subdirector chismoso por algún motivo la sigue y descubre que ella tiene una enfermedad terminal, pero está viviendo ya que el tumor se redujo. Ella dice que se siente realmente agradecida por vivir y por eso trabaja muy duro. Esto mismo conmueve y entristece al subdirector, ya que él había visto el celular de la amiga y la criticó por haber viajado mucho. Sin embargo, ella viajaba ya que le quedaba poco tiempo de vida. Mientras tanto, el señor Seo vuelve a la casa de la señora y la encuentra, pero ella está con una gorra y una mascarilla. Como si quisiera ocultarse, ahí ella revela que el consejero era en verdad su acosador. Esto mismo lo notó al ver sus zapatos, ya que al inicio una persona había entrado a su casa y se había puesto estos mismos zapatos con las iniciales de ambos, como si fueran pareja. Incluso esto lo hizo repetidamente y dejó una nota que decía que al vivir sola necesitaba de los zapatos de un hombre para estar con ella. Estás enfermo, Bruce Wayne. Esto la aterrorizó al instante, debido a ello tuvo esta reacción de votar a su acosador, pero al final ella no quería matarlo. De esa manera, el señor Seo encara al acosador Choi y le exige la verdad, pidiéndole que se tome la foto para que la señora pueda ser libre. Sin embargo, el espíritu maligno se niega, diciendo que ella solo es feliz a su lado. Entonces comienza a borcar al señor Seo. De repente aparece Bike para hacerle pelea, pero al final el espíritu escapa. Al instante vemos que ha poseído el cuerpo de la abogada y amenaza con arrojarla del puente, si no le dicen dónde está su querida señora. El señor Seo desesperado solo grita y le suplica que no lo haga. Pero, ¿cómo sucedió esto? Bueno, minutos antes el espíritu había llegado a ver a la abogada, justo cuando la abogada escuchó que el consejero Choi había sido denunciado varias veces por sus clientes por acoso. Quedó impactada e intentó llamar al señor Seo, pero ya era tarde. El espíritu había tomado posesión de su cuerpo. Ahora ella se encuentra encima de un puente y el señor Seo llega para salvarla. Ahí el espíritu revela que él realmente se enamoró de la mujer a la que acosó. Por eso intentó ayudarla con su depresión. Pero todo fue un problema cuando ella consiguió un novio. Esto lo enojó y comenzó a entrar a su casa. Poner sus abatillas con sus iniciales, poner cosas de pareja e incluso acosarla a diario, hasta hizo que termine con su novio, dejando prendas de hombre en su casa. Ahora el espíritu pide que traigan a esta mujer, entonces botará a la abogada del puente. Al instante el señor Seo sujeta a la abogada para que así se active su escudo protector contra fantasmas. De esa forma botan al fantasma, pero el fantasma quiere llevarse a la abogada, pues está inconsciente. Así Ibaek le hace pelea y lo bota del puente, haciendo que muera de la misma forma otra vez. Y así logran vencerlo. Ahora la abogada se despierta y está muy aterrada, pero el señor Seo le dice que no se preocupe, ya que está a su lado. Así ambos solo se abrazan y están a salvo. Luego de esto el señor Seo se encuentra muy preocupado por la abogada, ya que incluso la lleva al hospital para revisarla. Pero las enfermeras dicen que su esposa está bien, y seguro son unos recién casados. Además ella ve que el señor Seo tiene una herida. Ya a solas ella lo cura. De repente él la sujeta de la mano y le dice que siempre se quede a su lado. Así la abogada lo abraza y se consuelan por lo sucedido. Al día siguiente el señor Seo está preocupado por ella, tanto que la acompaña al trabajo e incluso a la calle, para evitar que cualquier fantasma se acerque a ella. Así al final aprovecha para tomarla de la mano todo el día. Por otro lado el subdirector comienza a acercarse a la amiga de la abogada, y posee un cuerpo para ayudarla a limpiar la oficina. Además comienza a contarle la historia del fantasma de la oficina, es decir, de él mismo. Ya que murió por explotación laboral, pues pensó que al trabajar tan duro podría algún día conseguir una esposa y darle una buena vida. Pero al final no pasó eso. Trabajó tanto y nunca descansó. Es decir, fue un tonto. De repente la amiga de la abogada, Ji Wong, dice que ese fantasma no era un tonto, ya que realmente lo admira, pues trabajó arduamente. Ahora gracias a él no se dará por vencida. Estas palabras conmueven al subdirector y comienza a verla de una forma especial. Mientras tanto el señor Seo sigue cuidando a la abogada, aunque por ser de noche la abogada lo invita a dormir con ella. Así el señor Seo solo se recuesta en el piso y comienza a dormir debido a lo cansado que está. Sin embargo la abogada se le insinúa varias veces y dice que debería acompañarla en su cama. No, no, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Ahí la abogada nota que él tiene fiebre y ella quiere ir por medicina, pero él la detiene y dice que está bien y que no debe irse, pues podría venir un fantasma a atacarlos. Así la abogada solo se queda a su lado y el señor Seo dice que la protegió, ya que es importante para él. Al día siguiente el señor Seo despierta y encuentra la comida y medicina que dejó la abogada. Él está alegre pero al salir se encuentra con su amiga, quien solo quiere saludarlo, pero como él es un hombre muy tímido, decide huir a toda velocidad de la casa. Mientras tanto la abogada está defendiendo a la señora a quien acosó el consejero Choi, ya que la culpan de su muerte, pues lo botó del puente. Pero la abogada la defiende diciendo que el fallecido era un acosador compulsivo e incluso le pudo hacer daño a su cliente. Además ella no intentó matarlo y solo fue una forma de protegerse, echando toda la culpa a la policía ya que debieron ayudarla cuando ella denunció el acoso. Luego de esto la señora no quiere regresar a casa, pero al hacerlo nota que todo su departamento está remodelado e iluminado, gracias a la ayuda del señor Seo, el subdirector y Bike, ya que quisieron disculparse por las molestias de su cliente fantasma. Pues de esta forma podrán sanar un poco las heridas de la señora y así ella podrá volver a ver la luz y continuar con su vida. Después de esto todo el equipo celebra, pero de repente Bike recibe la llamada de que encontraron a su asesino. Es así que va a ayudar a su mejor amigo, de esta forma ambos pelean juntos e incluso Bike utiliza sus poderes fantasmales y así logran atrapar al culpable. Además su mejor amigo le da un choque de puños al cielo y por fin Bike podrá descansar en paz. Todo esto alegra al equipo y conmueve a la esposa de Bike, ya que por fin se hizo justicia. Pero la esposa de Bike solo llora y le dice que debió volver a salvo. Todo esto era un mar de lágrimas. Al día siguiente Bike decide enviarle flores a su esposa de su tienda preferida, sin embargo Bike va a su casa y ve que su esposa está guardando sus cosas. Además ve un papel de divorcio, es decir, ella le iba a pedir el divorcio antes de que falleciera. Incluso alguien toca la puerta y llega con flores. Este es otro hombre quien la abraza y dice que la extrañó mucho. No, no, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Esto dejó impactado a Bike y él se va sin decir ni una palabra. Por otro lado notamos que el espíritu del acosador Choi está vivo e incluso ataca a un hombre, pero al instante llega un espíritu más oscuro que lo absorbe. Es el que intentó matar al señor Seo y dice que ahora irá por el fotógrafo. Mientras tanto el señor Seo y la abogada están en el estudio. Ahí la abogada le comienza a sacar fotos al señor Seo diciendo que debería sonreír más. Es ahí donde el señor Seo le dice que está enamorado de ella y lo estará siempre, aunque él esté vivo o muerto. Aquí él la besa y ambos se quedan juntos. Bueno, hasta aquí llegó la primera parte. La segunda parte la subiremos pronto. No olvides de suscribirte, dar like al video o comentar cuál de las historias te gustó más. Nos vemos, cuídate mucho, bye.